Bueno, esta canción la compuse hace como 6 años Y se le pega Y son vivencias de muchas personas aquí Así que la que se la saben la canta con nosotros, dice así ¿Por qué vive? ¿Por qué te vas? Me mata la soledad otra vez Porque es que no soy nada cuando no estoy a tu lado Te quiero, te quiero, por favor Gracias que me has dejado de amar porque yo me enamoré Es algo que me rinde a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Ustedes Que yo tengo, te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo Y es que el amor que yo tengo, te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Siento, siento y vivo Siento y vivo Ya no aguanto más Es que la alma a veces ríe Y a veces sufre y como llora Dime por qué Es que no has tomado el tiempo de vivir Me enamoré Es algo que me rinde a tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo, te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo, te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo, te lo di y no hay más No preguntándome en ti, mi alma está gritando Que estoy enamorado de ti, Medellín Y es que el amor que yo tengo, te lo di y no hay más Tronada, solo sonedad y la tristeza se burla de mí Si vieras por adentro, lo que por ti siento Por dentro siento que muero, sentimiento déjame vivir Amor, puro y sincero Todo y yo quisiera olvidarte Pero la verdad no puedo Amor, puro y sincero